Bueno venga haga un videito tome, ya esta listo. Vaya rapidito, vaya. Se dañó el teléfono con el ronquido. Vamos a britar resuelos. Cuidado con la chica de Celeste ahí. Todo para carteros de los compañeros acá de Cartagena. Pero ven, porque estas coñado. El quiere que lo lleve. El quiere que lo lleve personalmente, nada por videos. Este es el balero. Ahora sentate vos porque vos también hay que sacarte vos. Ahí nomás, después van a llorar. Ay cuidado. Vamos. ¿Todo bien parcero? Listo hermano, listo los hermanos.